Buen día, bueno pues estamos aquí en las jornadas de actualización de pediatría, hospitales civiles de Guadalajara. Me da mucho gusto tener aquí a un buen amigo y además un gran maestro que es el doctor Edgar Vázquez Garibay, que de alguna forma también lidera aquí un programa muy importante de investigación en nutrición en nuestro estado y por supuesto perfilado hacia el país completo. Doctor Edgar, pues me da muchísimo gusto, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con ustedes, con mi madre. Y bueno doctor Edgar, pues me da mucho gusto el ver que se ha avanzado mucho en la concientización acerca de lo que es la nutrición. Creo que va a ser un factor muy importante de aquí en adelante para el tratamiento a profundidad de las enfermedades. Y uno de nuestros temas importantes que en Acontecer Médico estamos nosotros estructurando es justamente el crear una campaña permanente contra la obesidad infantil. Sabemos que esa obesidad infantil no llega por sí sola, que también participan los padres, participan los maestros. Entonces, de alguna forma se tiene que hacer algo muy integral. Para lo cual, bueno, pues ya como lo platicábamos doctor, pues pedirte tu colaboración y de alguna forma que nos platicaras desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué avances ves hacia dónde podríamos caminar o qué camino tomar más bien para poder combatir eficazmente la obesidad infantil doctor? Sí, bueno, la obesidad como lo comentamos, realmente México vive en un ambiente obesogénico. O sea, las oportunidades que tienen los niños, por ejemplo, de hacer actividad física no son suficientemente adecuadas. Y por otro lado, se ha facilitado mucho la ingestión de alimentos de alta densidad energética, tanto de azúcares como de grasas. Y esta combinación ha provocado un desequilibrio en la balanza entre la ingestión de energía y el consumo de energía. Ahí está la clave. Y como hemos comentado ahora, tenemos que vigilar al ser humano prácticamente desde la gestación, desde que la mamá o la mujer está embarazada, porque la ganancia excesiva de peso puede provocar problemas en el bebé al nacer y esto generar, iniciar la generación de problemas que van a tener complicaciones en un futuro. Y eso es bien importante. De hecho, dentro de nuestro proyecto para combatir la obesidad infantil, estamos también involucrando justamente al área de ginecología. Esta parte, nosotros creemos que empezar desde la raíz, y en este sentido, pues creo que es también muy importante, si partimos desde el punto de que la persona o la mujer que pretende o se embaraza, que sepa que en un momento dado ya desde ahí empieza la responsabilidad para el producto, para el bebé, y que no se estén generando ya bebés obesos, y de ahí pues obviamente que sigan todo el camino hasta la adultez, ¿no? Sí, un inicio excelente es el cuidado prenatal por parte del ginecobstetra durante todo el embarazo y sobre todo el cuidado de la ganancia de peso durante el embarazo y una vez que nace el bebé, de preferencia que nazca por vía vaginal y que reciba lactancia materna exclusiva por seis meses. Esto lo coloca en una programación metabólica adecuada y lo previene ya desde esa etapa de la vida del problema de sobrepeso y obesidad. Es un punto muy importante también, obviamente de ahí la promoción y la recomendación a la lactancia materna que creo que es algo importante. Y otro punto también que vemos en la dinámica familiar, estamos viendo inclusive familias de obesos, padres, madres, etc. El niño per se pues no puede él ir y comprar su alimento, no puede de alguna forma autolimitarse a no salir, aunque obviamente los juegos de ahora la computadora y todo lo hacen más sedentario. Pero en ese sentido, me gustaría doctor que le dieras un mensaje a los padres, a los padres que le dan ese dinero para el lonche en la escuela, que le dan para gastar y que se vaya a la tiendita a comprar lo que quiera. O sea, ¿cómo cambiar ese hábito ya tan arraigado en nuestra sociedad? Sí, es un hábito muy arraigado y muy desafortunado. Yo creo que el niño no debiera llevar dinero a la escuela. Lo ideal es de que llevara el lonche o que se generaran cooperativas en las propias escuelas para que se les dieran a los niños alimentos equilibrados y que a la salida de las escuelas pues no hubiera el montón de fritangas, de frituras, de alimentos azucarados que definitivamente van a romper con ese equilibrio y van a comenzar a crear los hábitos de alimentación que lo van a mantener durante toda la vida. Perfecto, doctor. Bueno, pues mucho que hacer y obviamente pues también su expertise va a ser de mucha utilidad, doctor, para que nos ayude a estructurar este plan, pero de una forma científica, bien organizada, bien planeada y sobre todo que podamos evaluar resultados, que creo que eso es lo más importante. Y bueno, pues nuestro granito de arena es hacer la convocatoria y obviamente pues utilizar toda nuestra plataforma televisiva, que es a nivel nacional y obviamente actividades que poco a poco podamos replicar en todos los estados. Pues le agradezco, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Adelante. Y bueno, pues continuamos con más entrevistas. Quédense con nosotros.